Viverradio. Son las 2 de la tarde. Valladolid 99.9. Viverradio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 24 de noviembre. Un día poco nuboso, con bancos de niebla matinales, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, con heladas débiles. Los vientos flojos, variables tendiendo al nordeste, máximas que alcanzarán los 11 grados en toda la provincia. En estos momentos tenemos 8 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, hay pocas complicaciones en la red provincial de carreteras y en Valladolid capital. Se cortará el tráfico la calle Miguel Iscar a partir de las 7 de la tarde debido al desfile de la ópera urbana itinerante que comenzará en la Plaza de España. El tráfico se reanudará a partir de las 11 de la noche. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que les permita demorar la aportación que debe realizar el ayuntamiento a la sociedad Valladolid Alta Velocidad en 2024, que asciende a 11 millones de euros para dirigirla a proyectos para los vallisoletanos, en lugar de que se quede en la hucha de esta sociedad, orientada, ya lo saben actualmente, al proyecto de integración ferroviaria. Carnero ha recordado que cuando Puente era alcalde, ya se concedió este reajuste de pagos durante tres años, en los que se dejaron de pagar 26 millones, que ahora se incorporan paulatinamente a las anualidades ordinarias. El actual alcalde ha acusado a su predecesor de generar una situación de bloqueo y de tener cautivo un dinero que sería beneficioso para la ciudadanía. Como hay mucho dinero parado y hay muchas necesidades, en este caso la ciudad de Valladolid, permítanme, como se le ha permitido antes, que podamos destinar ese dinero a cubrir las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de Valladolid. Tan sencillo, porque si hay 80 millones, hay una previsión, como mucho, en presupuesto de gastar 35 millones y vamos a seguir aportando, ¿usted cree que cualquiera de nosotros podemos tener parado dinero? Porque sí, los vallisoletanos y las vallisoletanas se merecen esto. Esos 11 millones de euros están actualmente dentro del proyecto de presupuestos que el ayuntamiento va a presentar próximamente de cara a 2024. Unas cuentas que ya tienen fecha y que serán aprobadas antes de que finalice el año tal y como ha confirmado el propio Jesús Julio Carnero. El martes este equipo de gobierno previsiblemente aprobará el presupuesto y el día 29 el pleno de este ayuntamiento analizará el presupuesto y previsiblemente el mismo será aprobado. En este momento los 11 millones están presupuestados en el proyecto de presupuestos de este ayuntamiento. Lo que implica que estén cautivos, que no puedan ser utilizados por los vecinos de Valladolid. Ante estas declaraciones, la respuesta del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, no se ha hecho esperar. Se ha mostrado muy sorprendido, ya que según sus palabras el alcalde ha tenido seis meses para poder gestionar esta partida y buscar una solución. Que un 15 de diciembre se esté preguntando, a pocos días de presentar los presupuestos, que cómo puede hacer para escaquearse de la obligación de presupuestar los 11 millones que tiene que poner en 2024 para la integración ferroviaria, me parece de aurora boreal. La jueza deja en libertad a Óscar, el principal acusado del asesinato de Ester López, pero le mantiene como acusado a Alberto Sánchez Casado. La decisión de la jueza titular se ha producido después de la nueva toma de declaración al único investigado por la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo. Una nueva declaración que llega tras el informe de 500 páginas presentado por la Guardia Civil en el que a través de pruebas periciales y simulaciones con inteligencia artificial desmontan supuestamente la versión del presunto asesino. La defensa de la hermana y los padres de Ester ha solicitado su ingreso en prisión y la Fiscalía de Valladolid el encarcelamiento eludible bajo una fianza de 20.000 euros, algo que finalmente la jueza ha rechazado. El abogado de la hermana de Ester, Guillermo Ruiz, destacaba un cambio de actitud en el caso debido a las pocas respuestas dadas por el acusado y el posible riesgo de fuga ante la solicitud de prisión. Ha habido un cambio de actitud, era previsible al haber asumido la fiscal jefe el asunto y desde luego es entendible por razón de la declaración que hemos asistido, que una persona que declara dos años después no es capaz de dar explicaciones y todo es no sé, no me acuerdo, pues evidentemente debía adoptarse alguna medida por el riesgo de que puede afrontar una acusación que por nuestra parte se va a producir de asesinato y esa acusación conlleva una pena de prisión muy alta y eso incentiva el riesgo de fuga. Durante toda la mañana, multitud de personas se han concentrado a las puertas del juzgado y a gritos de justicia para Ester exigían la aclaración de una investigación que el próximo 13 de enero hará los dos años. Sara, la prima de Ester López, mostraba la impotencia de la familia tras la decisión de la jueza de dejar en libertad a Óscar. ¿Qué te voy a decir? Mi prima está enterrada y él está en la calle y va a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así. Hasta aquí la información local. Continúa toda la información regional en Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. Muy buenas tardes. Continuamos con este servicio informativo porque hablamos de la noticia del día. La juez en el caso de Ester López mantiene en libertad con medidas al sospechoso de su muerte. A la entrada de los juzgados se ha convocado una protesta donde los concentrados portaban fotografías de la fallecida y pese al intenso frío se han mantenido firmes y de forma intermitente han coreado gritos en contra del único investigado mientras este realizaba su segunda declaración en sede judicial a lo largo de estos dos años que se ha prolongado por espacio de hora y cuarto en la que tan solo ha respondido a preguntas de la juez, la fiscal y su letrada defensora. Así sonada la calle previa a la entrada de esos juzgados. La titular del juzgado número 5 de Valladolid decretó hoy la libertad con medidas cautelares para el sospechoso del crimen de Ester López atropellada y muerta cerca de Traspinedo en Valladolid la madrugada del 12 al 13 de enero de 2022. Hasta la resolución de la instructora se han vivido momentos de tensa espera. Los mismos que a primera hora de la mañana se han registrado, como acabamos de escuchar, a las puertas del edificio de los juzgados de Valladolid en la calle Angustias con motivo de esa concentración para reclamar justicia para la víctima. Guillermo es el abogado de la familia. No es solo el riesgo de fugas que no ha dado explicación a por qué no aporta. Por ejemplo, en qué taller se modificó la centralita o en qué taller arregló el coche después del golpe, que sí se ha podido acreditar que tiene un golpe. Porque su única explicación es que el golpe es causa de los investigadores y que se lo han devuelto con ese golpe. Con lo cual, finalmente la jueza ha adoptado en auto la decisión de que se mantenga en libertad con firmas apudacta los lunes y prohibición de salida del país y de retirar el pasaporte. En el mismo informe se vuelve a reiterar que la causa de la muerte fue el atropello de un tirismo a velocidad media o baja cuando la víctima se llevaba de espaldas con la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia y que la mujer no murió en el acto, sino que podía haber sobrevivido en el caso de haber recibido cuidados paliativos, con lo que pudo vulnerarse su derecho a la atención personal y asistencia sanitaria paliativa. Entre las últimas novedades del caso figura igualmente el hecho de que la propia instructora se haya dirigido por escrito a las partes la Fiscalía, la Defensa y las dos acusaciones particulares personadas para conocer su opinión sobre si procede a acordar una nueva prórroga de la investigación. La juez titular les ha dado un día para alegar lo que estimen oportuno antes de que a mediados de enero venza la última prórroga acordada. Recibida la respuesta, la jueza instructora resolverá. Escuchamos a Sara Nieto, prima de la víctima. ¿Qué te voy a decir? Mi prima está enterrada y él está en la calle. Va a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así. El acusado estará obligado a personarse todos los lunes en el cuartel de la Guardia Civil a entregar su pasaporte y no podrá salir del país. El endeudamiento de Castilla y Leones Bajo se sitúa a dos puntos por debajo de la media autonómica al final del tercer trimestre de 2023. En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas cuantificados en 246 millones de euros así como el llamado factoring sin recurso, créditos comerciales con la Administración cédidos a entidades financieras que añade 169 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 256. El número de víctimas por violencia de género en Castilla y León volvió a aumentar en la región el tercer trimestre. En concreto un 7% al pasar de las 1.564 de 2022 a las 1.686 de este tercer trimestre. Se trata de un crecimiento más moderado que en el primer trimestre donde repuntó un 25,6%. El balance de la sección de agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León refleja que entre enero y septiembre de 2023 se han producido 540 incidentes frente a los 535 en 2022, un incremento leve del 0,9%. Por áreas de salud, 603 trabajadores agredidos se distribuyen en 60 en Ávila, 116 en Burgos, en León 62, en El Bierzo 23, Valencia 34, Salamanca 77, Segovia 35, Soria 19 agresiones, Valladolid este 95, Oeste 46 y finalmente Zamora con 33. La compraventa de viviendas se contrajo en octubre un 7,3% en Castilla y León hasta las 2.107 transmisiones de este tipo de fincas, lo que sitúa a la comunidad entre las autonomías con mejores registros que la media estatal. En el conjunto del país estas operaciones descendieron hasta el 11,1% con 45.900 compraventas. El Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid ha acogido un año más la entrega de los premios de educación que en esta ocasión han recaído en 137 miembros de la comunidad educativa. Unos galardones con los que se busca reconocer el trabajo desarrollado por docentes, equipos directivos y estudiantes en los últimos cursos académicos. Un espejo que muestra la realidad pujante y cierta de un sistema educativo excelente, ha comentado la consejera de Educación, como así lo ha demostrado una vez más, esos datos conseguidos por los alumnos de la comunidad en el último informe PISA, donde se ha puesto de manifiesto que la educación en Castilla y León es un asunto de máxima prioridad. El campo de Castilla y León reclama con una sola voz flexibilizar la PAC para facilitar la producción y la rentabilidad de las explotaciones. Consejería de Agricultura y OPAS consensúan un documento con el que Dueñas acudirá el lunes a Madrid para convencer a planas de reformas estructurales para el Plan Estratégico 2023-2027, modificaciones que esperan se incorporen a la propuesta que llevará España para ser aprobada en la Comisión Europea. Además, el sector cultural de Castilla y León reivindica fiscalidad diferenciada y una ley de mecenazgo que impulse la participación del sector privado. Así lo recoge el Observatorio de Castilla y León Importa 2023, promovido por la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Comercio y Apoyo a la empresa, Nadia Calviño, ha avanzado este viernes que, además del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, también se va a revisar el impuesto a la banca, teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado y ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés. La vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno hizo muy bien en poner esos impuestos en ese momento. Ha considerado una buena noticia que el Banco Central Europeo haya parado la subida de tipos de interés y ha negado que el alza tan rápido e intenso que se experimentó haya ralentizado la economía española de manera preocupante. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha insistido en la celebración de un referéndum en Cataluña y ha considerado que la amnistía es el primer paso para resolver el conflicto político entre España y Cataluña. Ha asegurado que la ley de amnistía es plenamente constitucional y que está redactada respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico. En las filas del Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijo, ha afirmado que el presidente del Ejecutivo se ha convertido en el mayor agente de desprestigio de las instituciones españolas en Europa, donde la propaganda del Gobierno está dejando ya de colar. Núñez Feijo ha hablado de lo insólito de la situación política que está viviendo España en estos momentos. En mi opinión, hay mucho de insólito en la política española actual. Este Gobierno ha abierto muchas puertas desconocidas, desconocidas tanto en nuestro país como en la Europa contemporánea. La inclusión de la izquierda populista en el Gobierno de España es una puerta desconocida en España y en Europa. Que todos los partidos que tienen como objetivo trocear un país, condiciónen la gobernabilidad del país también. Más asuntos. Hungría ha advertido este viernes a los jefes del Estado y de Gobierno de la Unión Europea que mantendrá su veto a la ayuda de 50.000 millones para Ucrania, que forman parte de la revisión del presupuesto a largo plazo para 2024-2027. Lo hará hasta que no se liberen los 21.000 millones que Budapest tiene congelados por incumplimiento del Estado de Derecho, como ya apuntó su primer ministro húngaro. Las autoridades de Rusia han confirmado que el dirigente opositor, Alex Navalny, ya no se encuentra retenido en una cárcel de la región de Vladimir, después de que su entorno lleve días denunciando que desconocen su paradero y expresando su preocupación por su actual estado de salud. Venezuela y Guyana acuerdan no usar la fuerza en su disputa. Ambos países no se amenazarán en ninguna circunstancia. Y Maduro reconoce que ha valido la pena apostar por la diplomacia. El presidente de Cuba apunta a su participación para contribuir a la solución de conflictos. Y la Sociedad de la Nieve, la adaptación cinematográfica de Juan Antonio Bayona, del libro de Pablo Bierci, que retrata la tragedia vivida por los jugadores de un equipo de rugby de Chile tras estrellarse en el corazón de los Andes, es candidata a representar a España en la carrera de los Óscar. Y este fin de semana se convertirá en uno de los principales atractivos de la cartera. Y hasta aquí las noticias de este viernes 15 de diciembre. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma casa. Disfruten el fin de semana. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.